Cada cosa necesita su espacio. El proceso de negociación vinculado a la resolución del conflicto político, las distintas leyes que se pueden tramitar en nivel del Congreso o de las instituciones españolas, obviamente los presupuestos generales del Estado, cada cosa necesita su espacio de negociación. Pero es evidente que todo necesita un clima, un ecosistema favorable a que podamos entrar a negociar. Y en este sentido, en concreto, sobre los presupuestos generales del Estado, nosotros aún no conocemos cuáles son las cuentas. Lo que sí que detectamos después de todos los últimos días es que el Gobierno español está muy lejos de poder contar con nuestro apoyo o de que podamos entrar a facilitar unos posibles presupuestos generales del Estado para el año que viene. De hecho, está haciendo pasos en la dirección opuesta a la que tendría que estar haciendo para poder contar con una negociación con nosotros y, por lo tanto, con un eventual apoyo a estas cuentas presupuestarias para el año 2022. ¡Gracias!